buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en todo ese 95 pro para hacerlo hay que pulsar y sujetar el botón de inicio si te aparecen estas opciones ya que simplemente pulsar en reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo si tu teléfono tiene un patrón o pina contraseña hay que introducirlo y ya está tu teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo